Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Jacqueline y estoy muy contenta de tenerlos aquí en un nuevo video. Como se podrán haber dado cuenta ya en el título de este video, hoy me voy a pintar mi cabello nuevamente. Miren, ayer me lo corté, cortito, realmente porque yo no aguanto el pelo largo, ya lo tenía como hasta por aquí, hasta por aquí me parece, pero ya no lo aguantaba, ya lo tenía muy mal tratado de las puntas y ya me dolió la cabeza porque me pesaba y demás. Entonces ayer dije, no, lo voy a cortar y decidí írmelo a cortar. Pero bueno, de eso no se trata el video, así que me voy a pintar el cabello porque, aunque este color morado me gustó mucho, y más con las raíces que ya me empezaron a crecer así como oscuras, me gustó mucho como se ve lo que es negro, bueno, sí, es negro, castaño, no sé. Aquí más el morado aquí en las puntas, me gustó mucho, pero ya el color ya me fastidió, ya me cansé y lo quiero pintar de otro color. Todavía no sé realmente de qué color lo voy a pintar porque compré tres tintes. Déjenme se los muestro. Ok, pues fui a Salis ayer y compré dos tintes, que es este de la marca Arctic Fats, no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Es negro y compré este de la misma marca, pero es como entre verdecito y amarillo, pero porque quería hacer lo que es estas partes de aquí, todo esto de aquí enfrente, nada más aquí enfrente, de este color y el resto del cabello negro. Pero después en la noche fui a la Walmart porque me fui a comprar este de Color Ups para quitar lo que es el cabello. Realmente no sé si me lo voy a quitar lo que es el tono, nunca lo he utilizado, pero bueno, voy a ver qué tal. Y pues bueno, y de ahí, ahí mismo encontré este color que me gustó mucho, es como un rosa, se llama Midnight Magenta, Midnight Magenta. Así es este y también me encantó, entonces realmente estoy pensando cuál de los dos colores me lo voy a poner, ya sea todo de este color, ya sea este color con negro o ya sea todo negro o negro con este color. No sé todavía, pero en lo que yo me decido de qué color lo voy a pintar, me voy a quitar lo que es este color para que los otros colores, ya sea cual sea, me agarre más bonito, porque vamos, me voy a cambiar de camisa y regreso. Bueno, pues ya me quité mi sudadera y me puse esta camisa, es una camisa ya viejita, que no me importa dañarla ni nada, de hecho esta es una de las que yo utilizo para cada vez que yo me pinto el cabello. Y pues bueno, vamos a preparar esta cosita. Bueno, pues este viene con un frasquito de estos, se puso número uno y viene este y el instructivo con sus respectivos guantes. Pero para mí estos guantes siempre están muy grandes, así que voy a hacer unos, voy a usar unos que yo tengo aquí en la casa. Ok, pues aquí ya hice mi seccionamiento, que no es muy bueno, pero bueno, aquí están los guantes que yo voy a utilizar porque estos me quedan más, más bien a mi mano y los otros a mí van a estar, sale, sale, sale de las manos, entonces por eso tengo esto yo. Y me voy a ir haciendo seccionamiento como así, 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 para pintármelo. Bueno, para, como se dice, ponerme el color, ups, para que se me quité el, este, ¿cómo se llama? El color. Bueno, pues ya me terminé de aplicar el de Color Roots. Y me puse una bolsita para que se, este, ¿cómo se dice? Se concentre todo eso y me lo voy a estar checando cada, cada ratito para checar si ya está. Y ahorita que ya esté listo, regreso. Bueno, pues ya pasó el tiempo y miren, como pueden ver, lo que hizo este fue que se me hiciera azul. Entonces ahorita me lo voy a enjuagar y regreso. Bueno, chicos, pues como siempre, se me olvidó grabar por completo el proceso que seguía. Pero miren, aquí como pueden ver, ya me pinté el cabello. Me pinté toda esta parte de atrás con negro. Y esta parte de enfrente con rosa. No estaba decidida si quería estar este rosa o este claro. Pero al final de cuentas me decidí por el rosa. Y este, y pues creo que el tono va a quedar bonito. No estoy segura como va a quedar aquí porque se me pasó poquito negro para acá. Pero bueno, siempre se puede aplicar el negro encima de este, si no me gusta. Pero bueno, nomás estoy esperando a que pase el tiempo para, este, enjuagarlo y a ver como, como me queda. Pero ahora se me olvidó ponerme este, crema o aceite o vaselina aquí. Y siento que voy a quedar, pero si, manchadísima. Miren, nada más me voy a dejar como quedó. Voy a quedar manchadísima. Pero bueno, ahorita regreso con el resultado. Bueno amigos, pues ya, este es el resultado final. Miren, así quedó negro de la parte de atrás. Y aquí, si se recuerdan, me puse lo que es rosa. Me tuve que ver de colorar lo que son las raíces. Pero no lo dejé lo suficiente. Entonces quedó como si fuera como un pequeño, como poquito rojizo. Pero me gustó como se ve. Entonces se ve como si fuera rojizo. Como tipo naranja, rosa. Y luego con el mismo negro este, hice como un degradado aquí para que, para que este, se viera de esta manera. Al último, al último momento. Dije, ah, le voy a hacer esto a ver que tal sale. Y me gustó. Miren, porque no es todo rosa. Si no, es como, bueno, esto sí fue por accidente por lo de las raíces que no, que no este, que no la dejé de colorar lo suficiente. Pero, pues no sé, no lo hice. Pero el chiste de que le puse el rosa. Entonces, con las raíces que estaban todavía un poco amarillas, como naranjas, no decoloró mucho. No lo dejé de colorar tanto. Entonces, con el rosa que le apliqué, se ve como si fuera naranja. De naranja se ve rosa. Y después de ahí, le hice el degradado con el mismo negro este aquí. Para que se viera así de este color. Entonces, se ve como naranja, rosa y al último morado. Ah, morado oscuro, casi negro. Bueno, como ven chicos, ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les parece? Dejen aquí abajito en la cajita de comentarios si les gustó. Denle un me gusta a este video. Y voy a tratar de hacerles más contenido, más rápido, más seguido. Porque, pues es que luego el trabajo no más, no, ni deja. Pero bueno, este es el resultado. Espero les haya gustado mucho. Denle like a este video. Y, pues bueno, déjenme aquí abajito. De que otro color quieren que me lo pinte. Pero eso sí sería como después de unos dos meses. Este, se recuerdan que les dije que también tenía este. Entonces, este sí, tal vez lo pruebe. Pero en el pelo de Mari. Cuando ya no quiera el morado. Porque ahí ya le puse morado aquí abajo. Entonces, todo eso ya después. Y, pues bueno, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse aquí abajito en ese botoncito rojo. Activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les hagas de cada vez que yo suba un nuevo video. Y no olviden dejar un hermoso me gusta. Compartir este video para que llegue a muchísima, muchísima más gente. Y, pues, eso es todo por hoy, amigos. Les quiero mucho, 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 mucho. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye.